En la casa de oración se siente el gozo En la casa de oración se siente el gozo Porque Cristo mora allí, porque Cristo mora allí En la casa de oración se siente el gozo En la casa de oración se siente el gozo Pero los cantos nunca pasan de moda Son cantos de bendición Pero los cantos de oración se siente el gozo En la casa de oración se siente el gozo En la casa de oración se siente el gozo En la casa de oración se siente el gozo Porque Cristo mora allí, porque Cristo mora allí En la casa de oración se siente el gozo Fuerte En la casa de oración se siente el gozo En la casa de oración se siente el gozo Porque Cristo mora allí, porque Cristo mora allí En la casa de oración se siente el gozo Oh hermano, prepara su templo Prepara su templo dentro del corazón Oh hermano, prepara su templo dentro del corazón Así como ciento veinte Que recibieron la bendición Así que recibieron la bendición Oh hermano, prepara su templo Prepara su templo dentro del corazón Oh hermano, prepara su templo dentro del corazón Prepara su templo dentro del corazón Así como ciento veinte Que recibieron la bendición Así que los ciento veinte que reciben la bendición Así que los ciento veinte que reciben la bendición Así que los ciento veinte que reciben la bendición En la casa de oración En la casa de oración se siente el corazón Porque Cristo mori, porque Cristo mori, en la casa de oración se siente el corazón Oh hermano, prepara su templo, prepara su templo de tu corazón Oh hermano, prepara su templo, prepara su templo de tu corazón Oh hermano, prepara su templo, prepara su templo de tu corazón Oh hermano, prepara su templo, prepara su templo de tu corazón Así que los ciento veinte que reciben la bendición Así que los ciento veinte que reciben la bendición Así que los ciento veinte que reciben la bendición Así que los ciento veinte que reciben la bendición ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!